Para todos los que les gusta conocer el espíritu del tequila, yo soy Sol Fortul, encargada del Departamento de Mercadotecnia de Destilería de Agave Hacienda Los Guajes. Los esperamos este 30 y 31 de mayo en la Plaza Bicentenario, en el Centro Cultural Universitario de la UDG, para que vivan la experiencia más fina y cercana al espíritu de este maravilloso destilado, el mejor del mundo, el tequila. En la Hacienda Los Guajes, con nuestras tres marcas, el Robleral, el Relis y Toro Negro, los esperamos para que degusten junto con nosotros esta experiencia, todo nuestro compromiso y calidad en Destilería de Agave Hacienda Los Guajes.